Lo más destacado hasta el momento. Continúa, pone acá France24.com el tire y afloje en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el proceso para emitir una resolución que dé luces para el accionar de la ONU frente al conflicto entre Israel y Hamas. El Estado hebreo, de hecho, este miércoles reafirmó su robusta posición hacia las críticas que ha recibido durante los últimos días de parte de diferentes líderes mundiales. Específicamente, el país continuó el cruce de declaraciones con el secretario general de la ONU y aseguró que tendrá la emisión de visados para miembros, como decía, del organismo. La ira israelí obedece en gran medida a las declaraciones de Buterre sobre el ataque de Hamas a Israel del pasado 7 de octubre. Este martes, el funcionario aseguró que el sorpresivo ataque del grupo islámico obedece a 56 años de ocupación y que no surge de la nada. Ante estas afirmaciones, el ministro de Exterior israelí solicitó la dimisión de Buterre de su cargo. Y aquí me detengo para analizar esto y más con Gabriel Ventajal. Bienvenido. Para ti ya buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por estar estos minutos y actualizar contigo este estado de guerra y, bueno, el conflicto con el grupo terrorista Hamas. Además, el representante de Naciones Unidas, justamente Guterres, ha dicho que todo esto prácticamente está considerando que obedece a la ocupación israelí de ese territorio y que esto no surge de la nada. Me gustaría, a tu punto de vista, además, cómo ha reaccionado también a lo interno Israel, la población, con declaraciones de esta naturaleza. Mira, ha despertado mucha ira y ha despertado que, como bien has dicho, el ministro de Relaciones Exteriores cancele una reunión que tenía con Gutiérrez. Y también que Ardán, el embajador de Israel ante la ONU, pida su dimisión. A ver, tiene varios problemas lo que dijo, pero no es nuevo. O sea, en el año 2000, siendo productor de Antena 3 de España, le preguntamos a Javier Solanas por qué existía el terrorismo palestino. Y dijo algo muy parecido. Dijo, claro, como hay ocupación, y entonces es una especie de religión. Yo la llamo el ocupacionismo, que determina que el terrorismo islámico, en todas sus carencias, viene por la ocupación. Hay un problema técnico, y es que el terrorismo islámico no tiene nada que ver con la ocupación. Los grupos radicales islámicos surgen después de la Primera Guerra Mundial. Ante una queja, lo que consideran una invasión de Occidente, ya sea cristiano, franceses o ingleses, contra el Islam. Entonces, la respuesta es, volvamos a los días de Mahoma, y en esos días éramos realmente puros. Era el origen de nuestra gloria, origen se dice salaf, de bienes salafista. Y nosotros tenemos que lograr recuperar nuestra postura en el mundo a través de dos técnicas. La primera es a través de la dawa, de la acción social, o de la fuerza física, de la yihad. Por lo tanto, el argumento de Gutiérrez no tiene lógica técnica. Y lo segundo es que suena una especie de justificativo a lo que hizo el Hamas. Y eso es lo que más molestó. No molestó tanto, quizás, su ignorancia técnica. Molestó más el timing y el hecho de que lo que hizo fue evidenciar que estaba intentando congraciarse con la mayoría de países islamofachistas que tiene la ONU. Porque no olvidemos que la gran mayoría de países de la ONU no son democráticos. Muchos de ellos son del eje de países de la liga islámica. Y me imagino que para Gutiérrez recibió muchas felicitaciones de ese bloque. A los países democráticos y racionales les gustó menos esa declaración. Claro, pero lo cierto es que todavía están viendo cómo es que puede, de una u otra manera, participar. Y además, dentro de la escalada, obviamente, de este conflicto, Naciones Unidas, pero para todo lo contrario. Para lograr que ese territorio pueda, en algún momento, incluso, contar con paz. Cosa que hasta ahora no ha logrado. La franja de Gaza, particularmente de lo que estamos hablando en este momento. Ahí también, ¿cuál debería ser la posición de Naciones Unidas? Pregunto. Y de este Consejo de Seguridad. Mira, Gladys, las Naciones Unidas no han tenido ningún tipo de papel positivo en el Medio Oriente. Las Naciones Unidas han demostrado que tienen algún tipo de función cuando no hay conflictos. Pero la ONU, cuando no ha logrado intervenir de manera positiva en el Medio Oriente, cuando ha dictado resoluciones, por ejemplo, para separar a Israel de Líbano, no las ha logrado cumplir. O sea, la Declaración 171 del Consejo de Seguridad de la ONU, que impide que Hezbollah meta armas al sur del río Litani, nadie en la ONU lo pudo cumplir. Hezbollah tiene hoy en día 200.000 cohetes preparados para disparar contra Israel. ¿Y qué hizo la ONU para evitar que tenga 200.000 cohetes? No, uno o dos, 200.000. Entonces, no ha servido de mucho la ONU. De hecho, lo único que puede provocar la Declaración de Gutiérrez es que Estados Unidos, que es el principal financista de la ONU, decida sancionar a la ONU. Ya lo hizo en el pasado. Entonces, yo no entiendo muy bien qué quiso ganar con lo que declaró. Después intentó arrepentirse e hizo una declaración, de alguna manera, para explicar que no había sido tan así como todo el mundo lo escuchó. Ahora, en el proceso de paz, la ONU no tiene ningún tipo de fuerza. Los mediadores que intervienen en general son aquellos que tienen dos cualidades, Gladys, que tienen la capacidad para poder presionar y la capacidad para poder premiar. Y ahí, de hecho, me detengo. Ajá, pero me detengo porque además Irán se está ofreciendo. Y ahí me gustaría también tu comentario con relación a lo que sería, según además lo acabamos de leer en el resumen, que dijo este jueves que está dispuesto a jugar un papel en la liberación de rehenes israelíes, en manos de Hamas, a cambio de la escarcelación de 6.000 palestinos en cárceles israelíes. Y la propuesta la hizo el ministro exterior iraní ante esa sesión de la Asamblea de Naciones Unidas pedida por el Grupo de Países Árabes. Ahora, pregunto también cuál es la posición de Israel con relación a esto que asoma Irán, que no es cualquier cosa dentro de este conflicto. No hay ningún tipo de opinión porque Irán está detrás de estos atentados. Entonces Irán no es alguien, claro, Irán no es visto por nadie, ni por Estados Unidos, como alguien legítimo para poder intermediar en nada. Pero hay sí un factor que puede intermediar. Y eso es Qatar, porque Qatar financia al Hamas. Le da entre 20 a 25 millones de dólares por mes. Y por lo tanto, Qatar, que todo el mundo ahora empieza a hablar de Qatar, de por qué Qatar, siendo un rey, justamente en la Liga de los Países, por qué Qatar financia a un grupo terrorista. Entonces Qatar sí puede, porque lo que le interesa a Qatar es que no la señale más, porque hasta ahora ha logrado engañar a muchos, haciéndonos creer que es un país positivo para la humanidad. Entonces yo creo que ahora la señalan y tiene miedito de un montón de cosas que pueden ocurrir con respecto a esto. Como por ejemplo, que le prohíbanse ir comprando equipos de fútbol por el mundo, o que le bloqueen el paso de Swift, por ejemplo, porque es un país que financia el terrorismo, o que le cierren al Yesira. Pero por otro lado, Gabriel, con relación al conflicto y la escalada y las consecuencias también, esos daños colaterales, por ejemplo, para la población palestina, los civiles que ya hoy superan el número de muertos y de heridos a el número de muertos de Israel por el ataque de Hamas, de hace unos días, de inicios de octubre. Entonces uno cuando ve ese drama de lado y lado, uno por supuesto a la distancia se pregunta cómo hacer para proteger a los civiles. ¿Qué posibilidad hay? Ya hubo una incursión con tanques puntual y en las últimas horas del ejército israelí. Pero bueno, se espera además esa entrada, ya esa incursión terrestre para ir por los terroristas y con el temor de que terminen muchos más falleciendo. ¿Cómo puede Israel de una u otra manera acordar con las partes y un cese o algo para proteger primero a esa población, sacarla dentro de lo que va a ser esa incursión todavía mucho más fuerte? Mira, se calcula que un millón de palestinos de Gaza está en este momento al sur del río Gaza. O sea que parte de la población ya se ha ido porque entienden que cuando Israel les pide que se vayan es porque va a atacar. Por otro lado tenemos una cantidad de personas que están todavía en Gaza City. Muchas de ellas porque han recibido amenazas directas de Hamas de quedarse como escudos humanos, o bien que le han quitado las llaves del auto, o bien que les han disparado cerca del cuerpo para decirles que se vuelvan a sus casas. Entonces es un problema grave y serio esto, porque si no se van hacia el sur, van a quedar en el medio de una zona de combate. Lo que tiene que hacer, creo yo, Israel, es asegurar al máximo el corredor humanitario para que los habitantes que se fueron tengan electricidad, tengan agua y tengan en la medida posible comida o acceso a comida para que de esa forma no se cree una crisis humanitaria seria con aquellos que no quisieron entrar en combate y contra aquellos que realmente entendieron que tenían que salir de una zona donde jamás la utilizaba para disparar cohetes. Entonces es un enorme problema esto. Enorme problema. Sí, preocupa mucho, uno lo ve a la distancia y claro, también eso comienza de una u otra forma a generar reacciones en contra de Israel y también incluso en algunos casos, bueno, como hemos visto a Guterres, hasta justificar por una actuación como la del grupo terrorista Hamas. Sí, sin duda, sin duda. Esto no le hace bien a la imagen internacional de Israel porque ahora, desde hace dos semanas, estamos centrados en el ataque militar sobre la Franja de Gaza. Entonces, en todo momento que veíamos las imágenes de lo que provocaron los palestinos del Hamas en las ciudades israelíes, gozó Israel con cierta simpatía. Pero estaba claro que era un tiempo determinado y que esa época de gracia se iba a terminar. Se revirtió ahora con las imágenes dramáticas también que llegan de la Franja de Gaza de civiles, niños, ancianos, etc. Entonces, bueno, también infraestructura absolutamente destruida, de civiles. Entonces, claro, también eso hace que la gente se pronuncie en el mundo, en este caso, por supuesto, en defensa de esa población palestina que está en el medio de este conflicto y que, como bien dices, está siendo usada. Además, en algunos casos es escudo todavía, incluso es carne de cañón de los terroristas en esta guerra de la Franja de Gaza. Sí, totalmente. Totalmente. De todas formas, yo en general le suelo creer a las personas que protestan ahora cuando antes protestaron por el atentado anterior. O cuando, por ejemplo, protestaron cuando el Hamas, por ejemplo, utilizaba el dinero de la ayuda humanitaria para hacer túneles en vez de para darle a la población palestina de la Franja de Gaza una educación digna o medios económicos para poder subsistir. O sea, cuando protestaste por todo eso y ahora protestas por esto, tiene lógica. Pero cuando protestas solamente cuando Israel contraataca y tu protesta es menos creíble. Sí, bueno, está justificado también un acto terrorista como el de Hamas. Pero bueno, seguiremos analizando, Gabriel, como periodista, especialista además en estos temas, hablando de Jerusalén, totalmente actualizando esta situación nada fácil, que bueno, además, en vista de las etapas que faltan de lo que es la acción, por ejemplo, bélica de Israel contra el grupo terrorista, se espera que pueda tener unos daños todavía superiores colaterales y ojalá que se logre evacuar y proteger a esa población civil que nada tiene que ver con esto, Palestina que está en medio de esta situación, incluso utilizada por el grupo terrorista Hamas. Gracias, Gabriel, por haber estado una vez más con nosotros y haber compartido tu punto de vista, además la información que manejas dentro de esta situación, que es parte además de una larga historia de conflictos del Medio Oriente. Tres y cuarenta y nueve minutos, vamos con música. En breve regresaremos para desarrollar la segunda parte de esta primera hora para Caracas. Espacios para convivir, circuito, éxitos, Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordán, Parque Cimetro, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo.